No hay que esperar suficientes Yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes Ya que te lo hace aquí de una vez Empaca mi corazón que no me hace para nada Dices que él te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que él te maltrata Yes Abre caído Ay, qué rico El corazón mata la razón Y mi situación es un ejemplo Que el amor es un ilusión Y aparentemente yo te gusta Que el amor es un ilusión Y el amor es un ilusión Y yo sé que tú bien me conoces Pero mis intenciones no fueron suficientes Y si te lo hace bien ¿ parc slavery es tan fácil que el amor es un weil? Gracias.